Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No te he furrado el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas, te oditaste tus palabras Tus manos me mentían mientras me acariciaba ¿De qué sirvió el arte para que te quedaras? Quiero envelarte todo cuando no vales nada El que se la sepa que la cante Me vas a extrañar y apuesto lo que quiera que vas a buscarme Y vas a llorar porque con mi jamás no fuiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Porque un amor como este no pa' ti se olvida Y nadie entera haciendo dar las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error de entregar mi corazón a quien no lo merecía Me resultaron falsas, te oditaste tus palabras Tus manos me mentían mientras me acariciaba Que sirvió el arte para que te quedaras Quiero envelarte todo cuando no vales nada ¡Viene, viene, viene! Me vas a extrañar y apuesto lo que quiera que vas a buscarme Y vas a llorar porque con mi jamás no fuiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Y no será mi tarde Y vas a llorar porque con mi amor como este no pa' ti se olvida Y nadie sabrá si todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error de entregar mi corazón a quien no lo merecía Me vas a extrañar y apuesto lo que quiera que vas a buscarme Y vas a llorar porque con mi jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Y no será mi tarde Y no será mi tarde Y no será mi hora porque con mi amor como este no pa' ti se olvida Y nadie sabrá si todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error de entregar mi corazón a quien no lo merecía Y no será mi tarde 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 Y no será mi tarde